Y bueno, ahora tenemos a dos chicas amadas por todo Honduras. El talento corre por su sangre, el arte creció con ellas. ¿De quién estoy hablando? De nuestras gemelas contentivas, Sherry y Shayla. Que gracias a Dios ya regresaron al ámbito de la música, ya sacaron su canción de rodillas y nos vienen con una sorpresa en este especial del Día de las Madres. ¿Cómo están chicas? Hola, nosotras somos Sherry y Shayla. Y hoy estamos aquí para celebrar el Día de las Madres. Sabemos que estamos en encierro, estamos separadas con Shayla, pero de todas formas no podíamos dejar de celebrar como mejor sabemos y es cantando. Queremos compartirles algo y es que cuando nosotras estábamos chiquitas, la primer persona que nos introdujo al mundo de la música fue nuestra mamá. De hecho, esa ha sido la conexión más grande que hemos tenido toda la vida, la música. Y bueno, hay una canción que cuando estábamos chiquitas ella la cantaba y hasta el día de hoy cuando la ponen en cualquier radio o donde está sonando, ella la tararea, la canta un poquito y nos recuerda mucho a ella. Así que queremos dedicarle esta canción, Mami, esto es para usted. Pero también va dedicado a todas las mamis bellas que nos están viendo hoy. Esto es para todas ustedes. ¡Gracias! Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night You just call out my name And you know, wherever I am I'll come running To see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is go And I'll be there, yes, yes I'll be there You've got a friend If the sky above you It grows dark and full of clouds And that old north wind begins to blow Keep your head together And call my name out loud Soon you'll hear me knocking at your door You just call out my name And you know, wherever I am I'll come running To see you again Winter, spring, summer or fall Winter, spring, summer or fall You know you just have to call And I'll be there, yes I'll be there You've got a friend 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 And we sofore allen You've got a friend We've got a friend Love you forever ¡Gracias!